Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Si me miras parece distinto Y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando bailas así Juegas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Me gusta Y no me gusta que me trates así Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así A mí me gusta cuando bailas así No, no puedo esconder, yo no puedo esconder, yo no puedo esconder